¡Nos están atacando! ¡No se alarmen! ¡Ya la oñaron! ¡Alármense! ¡Impacto en tres! ¡Digo uno! ¿Escucha algo? ¡Ah! Eso lo explica todo Volvimos más unidos que nunca Unidos de corazón ¡Hola tío! ¡Bebé! ¡Ay! ¿A qué clase de agujero nos trajo Lila esta vez? Un mundo humeante de belleza marrón De hecho hay bastante bueno ¿Lo bebiste? ¡Qué asco! Extraterrestres hostiles no identificados Han destruido varias de nuestras bases Aquí, aquí y aquí He estado en dos de esas bases La supervivencia de la Tierra está en juego ¡Engancha a esa baratija! ¡Baratija ellas enganchan a mí! ¡Es broma! ¡Soy un profesional! Se ve muy natural la niña Necesitamos apoyo Así que encenderé la música muy fuerte ¡Ay no! ¿Qué es? ¿Algo sorprendente? ¡Vualá! La mayoría de la gente tiene cabeza Solo los iniciados Señor profesor, combustible Si lo leo correctamente Estamos bajo el agua No lo lee correctamente ¡Qué listo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.